Otro Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos del examen médico de inmigración. Sí, un examen médico que nos hacen a todos los inmigrantes cuando pedimos la residencia. Pues ahora han habido cambios muy buenos. Finalmente algo bueno para nosotros. Aquí se lo cuento, no se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quirós, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle todas las mañanas que no somos perfectos, que nos vamos a equivocar, no una, muchas veces en la vida. Y que quien vive mejor no es el que se equivoca menos, sino el que sabe corregir sus errores, el que sabe levantarse y sigue avanzando. Así que, ¿cuál de los dos es usted? Si usted es del tipo resiliente, del que se cae y se levanta, del que se cae y rebota, usted es de los míos. Vale la pena vivir. Si usted es de los que se queda en el pasado recordando el error, viendo qué pudo haber hecho para que no sucediera, déjeme contarle que está sufriendo por las puras. Porque no hay nada que podamos hacer para revertir el pasado. Lo que sí podemos hacer es levantarnos, aprender la lección y avanzar, y tratar de que no nos vuelva a suceder. Pero eso es todo. Es momento de convertirnos en personas resilientes, que no se dejan vencer por las adversidades. Que se caen, sí, pero se levantan. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le bachuque al botón de compartir. Porque hoy quiero llegar a todos los inmigrantes que están pidiendo la residencia o van a pedir la residencia. Y este tema es muy importante para ellos y para todos en general, porque vamos a hablar del examen médico de inmigración. Así que, si usted está aquí, ya sabe lo que tiene que hacer. Si me quiere ayudar, claro. Si no, no pasa nada. Pero si me puede ayudar, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, aquí estoy. Porque así es como el video se verá con más personas. Cada vez que usted interactúa conmigo, pues las redes sociales piensan que el tema está interesante y que se lo pueden enseñar a alguien más. Así que no se olvide, por favorcito, de ayudarme. Y vamos con este tema del examen médico de inmigración. ¿Por qué tenemos un examen médico los inmigrantes? Bueno, porque cuando uno pide la residencia, uno tiene que probar que no va a ser un problema, que no trae una enfermedad contagiosa y que no va a ser un problema para la seguridad pública. Entonces, ¿qué cosa me chequean? Me chequean, me hacen un examen físico, me hacen un examen médico, me chequean a ver si tengo sífilis, gonorrea, si tengo tuberculosis, si tengo este tipo de enfermedades que se contagian muy rápido, ¿no? Entonces, si tengo una de esas enfermedades, pues me tengo que tratar antes de que me puedan dar la residencia. Ahora, también me van a chequear si tengo alguna enfermedad psiquiátrica, así como lo oye. O sea, si usted tiene, por ejemplo, esquizofrenia, si tiene una psicosis, si tiene una adicción a las drogas, si tiene adicción al alcohol, entonces tampoco le pueden dar la residencia si tiene una de esas cosas. En algunos casos se pueden tratar y en otras no. Así que eso por un lado, también van a chequear si he tenido, si tengo algún desorden médico que necesite tratamiento. Por ejemplo, tengo sida, tengo que entonces no es lo mismo no tenerlo que tenerlo porque no necesita tratamiento continuo. Y, en fin, los doctores chequean todas esas cosas para decirle a la inmigración, oye, está bien que le des la residencia, no va a ser un problema para nosotros. Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuéntenme si me está entendiendo. Hola, 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 ¿cómo está mi gente? Hola, Flor, ¿cómo está? Hola, Pam, Juan, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Hola, 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 gracias, gracias, gracias por estar aquí. No se olvide de seguirnos en todas las redes sociales. No se olvide, no se olvide. Muy bien, muy bien. Bueno, sigamos. Entonces, como ya les dije, hay un examen médico de inmigración para asegurarnos que no vamos a hacer un problema para la seguridad pública, que no vamos a contagiar a nadie de nada, ¿verdad? Entonces, el doctor nos chequea, el doctor le dice mentalmente, físicamente, psicológicamente, la persona está ok para que le des la residencia. Muy bien. Entonces, desde que yo tengo uso de razón en este tema de la inmigración, que son 20 años, el gobierno siempre le ponía una fecha límite al examen médico. Entonces, es válido por 12 meses, es válido por 18 meses, es válido por dos años. Y, pues, al principio era válido por un año porque todo el trámite demoraba tres meses o seis meses. Y luego se pasó a 18 meses. Y ahora estamos en 24 meses y, aún así, la oficina de inmigración se demora la vida entera en procesar algunos ajustes de estatus, residencias. Y lo que termina pasando es que el inmigrante, que ya ha gastado un montonón de dinero en hacer su trámite, tiene que pagar una, dos y hasta tres veces por un examen médico. Y los doctores, pues, obviamente no te cobran lo mismo por hacértelo la segunda vez, pero de todas maneras es un gasto que no es, que es innecesario, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora el gobierno nos ha anunciado que el examen médico que se haga después del primero de noviembre del 2023 no tiene fecha de expiración. Y eso es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque nos vamos a evitar ese doble gasto porque hay muchas situaciones en las que, sobre todo, si uno tiene que tratarse de una tuberculosis o de una enfermedad venérea, pues, es bueno que quede sentado en nuestro reporte y ya después no nos tienen que volver a hacer otro y otro y otro reporte. Así que me parece una súper idea que hayan, que hayan, que ya le hayan quitado la fecha de expiración al examen médico. Si usted está de acuerdo conmigo, déjemelo saber, cuénteme si le parece también una buena idea, a mí me lo parece. Y, pues, si usted ya envió su examen médico y él puede antes del 1 de noviembre del 2023, sigamos cruzando los dedos para que su proceso se resuelva rápido. Pero si usted ya lo hizo y lo envió después del 1 de noviembre del 2023, pues, ya no hay que preocuparse de volver a hacer otro. Y si usted no envió su examen médico con la aplicación, no pasa nada, no pasa nada. A usted le va a llegar una notificación de que tiene que hacerse el examen médico. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Cuénteme si me está entendiendo. Levante la mano si usted está haciendo un trámite de residencia o si planea hacer el trámite de residencia. Ahora, si usted no tiene ni idea, pero quiere algún día hacerse residente, póngame una manito levantada. Ahora, empecemos a soñar en positivo, a soñar en que un día vamos a arreglar nuestros papeles. Muy bien. Ahora sí, muchachos, háganme sus preguntas. Ahora es cuando Katia responde. Y se acerca el 15 de abril, así que es temporada de taxes. Y ya lo sabe. Si va a hacer sus taxes, tiene que hacerlo en el lugar donde se hacen los taxes para inmigrantes y sus familias. Y ese es Futuro Tax. Futuro Tax es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. Lo lleva esta humilde mujer que es abogada de inmigración y que sabe también mucho de taxes y que busca su mayor reembolso. Sí, pero asegurándose de que usted no meta la pata a la hora de hacer los taxes y que eso luego le afecte con sus trámites de inmigración. Lo más importante es que haga bien sus taxes y que luego con esos taxes usted vaya a hacer sus trámites de residencia y no tenga ningún problema. Si usted hace sus taxes con Futuro Tax, entrará al grupo del Club de Futuro, que es un grupo que se reúne una vez al mes conmigo en persona. Bueno, no en persona, en el Zoom. Y conversa, conversamos. Yo los escucho, ellos me escuchan. Y me parece que es un grupo increíble que cada año tiene más miembros. Así que no se pierda la oportunidad. Ya lo sabe. Futuro Tax. El teléfono es 702-483-6555. Y el email, el website es futurotax.com. Muy bien. Empecemos con las preguntas. Hola, hola, hola. Hoy es lunes. Hoy sorteamos una tarjeta de Amazon de 100 dólares. Entre a registrarse para ver si hoy día le toca la suerte. La página web es inmigrandoconcatia.com. Solo tiene que registrarse y entra al sorteo automáticamente. Yo recibí mi cita de CBP-1, pero tengo visa B-1, B-2. ¿Tendré algún problema? No, no debería. Porque visa B-1, B-2 es cuando uno tiene visa de turista. CBP-1 es cuando uno viene a pedir asilo y lo dejan pasar y lo ponen en proceso de deportación. Son dos cosas completamente diferentes. Buenos días. ¿Su equipo puede hacer un intermediario entre un inmigrante y un empresario de transporte para obtener un contrato de trabajo? Sí, sí, claro. La compañía de transportes tiene que contratar un abogado para que haga el trámite de la visa H-2B. En fin, hay que evaluar qué visa es la que se tiene que hacer. Pero es un abogado de inmigración de negocios. Le puedo recomendar a la abogada Margo Shornisheva, al abogado Andresa Echevarría. Ellos son abogados de inmigración de negocios que pueden hacer esos trámites. Saludos de Kansas. Hola, Sonia. Gracias por estar aquí. Dona Francisco. Karina dice, ¿cómo puedo hacer para hablar con usted? En una iglesia por North Miami me dijeron que no. ¿En qué parte o la puedo? Karina, yo soy una abogada de inmigración que trabaja en una firma que se llama GWP Immigration Law. Y es una firma privada. Hago consulta gratuita en varios lugares, pero vivo en Las Vegas, no vivo en Miami. Así que tal vez para ti la única forma es hacer una cita conmigo a través de la firma. Pero espero que estés bien. Hola, 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 mi gente. Yo tengo visa U. Ya solo me faltan dos años para la residencia. ¿Sí me harán el examen médico? Sí, claro. Sí, sí. Si usted va a tener que enviar su examen médico a la hora que haga el ajuste de estatus para la visa U. Así que a todos los que pedimos la residencia, tenemos que presentar el examen médico. ¿Cómo está mi gente de TikTok? Hola, 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 hola. Lalo García, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Carmen, Coco, Estela, gracias por unirte. Hola, Mireia. Gracias por las rosas. Hola, Aiden. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Leti, Leti. Gracias, 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 gracias. Busco preguntas. Ya saben que si están suscritos a live, yo puedo leer lo que ustedes me escriben y les contesto lo más rápido que puedo. Hola, hola. Hola, la única que me ha escrito hoy día es Aiden. Gracias por estar aquí, muchacha. Hola, Mireia. ¿Cómo estás? Gracias. Nicole. Gracias por seguirme. Maritza, abuela de Pensilvania. Qué lindo nombre. Hola, Lala. ¿Cómo estás? Manuela Marroquino. Hola, Susi. Hola, Susi. Andy. Andy. Andy Rodas, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Rosita, Gina. Hola, 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 Mireia. Oh, qué lindo. Muy bien, sigamos. Déjeme ver. Otra pregunta. ¿Cuánto dura el trámite para residencia a través de un hijo? Jenny, eso depende. Depende de dónde está la mamá del hijo, depende de si la mamá está acá, puede pedir la residencia, porque hay mamás que estando aquí, aunque tengan el hijo ciudadano, no lo pueden hacer. Pero hay mamás que sí. Así que el tiempo puede variar entre siete meses y cinco años y a veces no se puede hacer. Entonces, cualquier pregunta de inmigración, yo sé que es difícil para ustedes entender, pero cualquier pregunta de inmigración no se resuelve con un sí o un no. Hay que evaluar muchas cosas, hay que evaluar la historia de esa persona antes de saber si se va a poder y cuánto va a demorar. Así que es, yo sé que no es lo que quiere escuchar, pero creo que lo mejor es que converse con un abogado en persona. En persona, muchachos. Porque así, entonces, vamos a poder saber qué es lo que está, qué es lo que está pasando. Hola, hola. Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Escríbeme en el momento, porque yo puedo leer lo que me escriben mis suscriptores. María, hola, María. Tanto que esperé el perdón 601 de mi esposo, ya estaba aprobada. Ahora espero ansiosa la cita. Bianca, no desesperes, no tengas ansias. Nada sucede si no es por la voluntad de Dios. Así que, en vez de esperar ansiosa, entrégale todo a Dios y dile, Señor, llegará cuando tú lo permitas. Planeo hacer trámite de residencia, dice Ángela. Qué bueno, Angelita. Pues ya sabes, vas a hacer el examen médico una sola vez. El examen médico se hace en algún momento específico que lo solicita uno o decide cuándo ir a hacerlo. Se hace cuando uno presenta la aplicación de ajuste de estatus. Entonces, por ejemplo, si eres esposa de un ciudadano americano y vas a pedir la residencia dentro de Estados Unidos, a la hora que tu esposo te pide, al mismo tiempo pides la residencia. Pero digamos que no eres la esposa de un ciudadano americano, sino que eres la hermana de un ciudadano americano o el hermano. Entonces, tu hermano te pide, ¿verdad? La petición se aprueba, pero luego hay que esperar 15 años hasta que la petición se pueda pedir la residencia. En el momento que pides la residencia, 15 años después de que tu hermano te pidió, recién tendrás que hacer el examen médico. ¿Sí me entienden? Muy bien, pues así funciona el asunto. No se hace cuando uno quiere, se hace cuando uno pide la residencia, que depende de la categoría. Gabriela dice, ¿para hacer un ajuste de estatus se necesita la vacuna del COVID? Sí. Si no tengo, ¿puedo tener una excepción? Existen excepciones por razones religiosas. La verdad es que muchas veces las niegan. Lo puede intentar, pero si la niegan habrá perdido mucho tiempo sin la residencia. Así que en este momento es una obligación. Si usted desea, puede esperar a ver si lo cambian antes de hacer el trámite o también puede intentar la excepción, pero si se la niegan habrá perdido todo ese tiempo. Así que es difícil. La mayoría de mis clientes, la inmensa mayoría, se ponen la vacuna, ¿no? Porque es un requisito del gobierno y pues necesitan sacar su residencia. Espero que eso le haya contestado. Muy bien, muchachos, me tengo que ir, pero les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. La semana pasada no pude hacer el programa ni el jueves ni el viernes porque estuve en México. Y ya poco a poco les voy a ir contando cómo me fue en México. Así que con suerte y nos vemos mañana a las ocho y media de la mañana, hora del Pacífico, aquí en Otro Inmigrando con Katia. Bye.